Assalamualaikum, hola, ¿qué tal estáis? Un saludo aquí desde casa que vamos saliendo Yo y Enes Bueno, Amir están abajo con mi hermana Y eso, pues vamos ahora a comprar material escolar Hoy es el segundo día del cole, sí Son las 6 de la tarde, así que vamos a comprar eso Y luego, si me da tiempo, iré a Decathlon también a enviarles algún chándal así con camiseta larga Que está empezando a hacer un frío aquí por las mañanas y por la tarde Ha empezado así de repente Y no he sacado nada de ropa así de invierno Bueno, tampoco que es mucho frío para poner chaquetones y eso Pero bueno, que está empezando a hacer frío Quería mirar alguna sudadera Esas chaquetas así que son así finitas O sea, de ese tiempo Que no hacen ni frío ni calor Y eso, pues más para Ana porque casi no tiene nada Todo el que era pequeño del año pasado Ana tiene prisa Y eso, chicos, llevo conmigo Luego a lo que compres lo voy enseñando Pues venga, vamos, vamos, levántate ¿Qué haces ahí? Vamos, no venga, ensuciarme más el espejo a Ana Pero bueno Siempre lo limpio 80 veces al día Y lo vuelven sucia Lo limpio y lo vuelven sucia con las manos ¿Vamos? ¿Vamos? A Decathlon Vamos ¿Otra vez capa de perro? Pues sí, tienes razón La tienen que recoger, ¿a que sí? Hay un montón de capa de perro Que son muy cochinos No recogen También está aquí el tobrinito Pero veo ahí muchísima gente Pero no sé Pero va a ser que no hay mucha gente, ¿no? Es la única, ¿vale? A ver, ¿qué has cogido tú? Ya te han pedido de 80 Ya como tengo ya tres del año pasado que me habían sobrado Pues eso, ojalá así Hola de nuevo No hemos grabado casi nada Porque solamente fuimos a la librería Como viste, si estaba todo ahí atascado de gente Entonces no hemos podido ir ni a Ricardo ni a ningún lado Yo pensaba que no me iba a dar tiempo a ir a la librería Porque tampoco eran muchas cosas que teníamos que comprar Pero había muchísima gente Muchísima gente Eso, mira, ya está bañado Hace un rato Yo todavía estaba ahí haciendo las cosas Entonces no me había dado tiempo a cambiarme Y tenía que enseñaros esto también Amir se está bañando Falta ganas Y eso, les voy a hacer algo así rápido De escenar nada más Porque ya son las nueve Sí, eso Algunas cosas ya las tienen Mira, va a aprovechar muchas cosas Yo quiero ponerlos esta No, esto es de Amir No Sí, porque este es Porque yo también tengo Ah, uno es lo ha mezclado Porque era para ponerlo Porque tú tienes muy poquitas cosas Porque Amir, como empieza Está en el tercero Entonces le piden muchísimas cosas Amir, la verdad, que muy poquito Y como algunas cosas ya las tiene Del año pasado Entonces las voy a aprovechar este año también Lo que es Amir Además son bolis y calculador Vale, vamos poniéndolo de Amir a un lado Y lo tuyo a un lado, ¿vale? Así para que lo vayáis guardando Pero bueno, todavía tenemos que ponerle nombres Y todo Se ve borroso hoy, aquí sí A ver si mejor Se ve mejor Antes estaba la luz Se ve muy blanca Muy blanca Vale, esto es de Amir, ¿no? Sí, Amir no, por Dios Ha habido un paquete de 500 folias Y ha habido el tapido de 100 100 porque a ver, nosotros ya O sea, como nos tocó el mismo profesor Y la misma clase Nosotros ya teníamos folias ahí en esa clase Que nos había sobrado Entonces el profe nos dijo de quién Hay que ponerlo a ver si lo tuyo también Aunque bueno, no me lo he puesto No he puesto el de Amir Sí, sí, porque aunque sí Si se pierde Pues lo dejas ahí a un lado Si se pierde, he dicho Entonces lo dejas ahí a un lado Si me da tiempo ponerlo ahora Si no, ya... Mañana no Mañana te lo doy Bueno, las fundas Bueno, esto de Amir Diez fundas de estas De la chiva luso Los cuadernos, ¿de qué son? Ese es de Amir Si a Amir le piden de estos Ya cuadernos Ya tienen cuadernos Pues yo, este año empieza tercero Y madre mía lo que le piden de cosas Tres cuadernos de la vela O sea, los más caros Y estos tres Yo tengo otro Solamente no pillo a mi... Sí, porque hay algunos que te piden Alguna parte específica Y Amir, no Ahorita tienes que te hagan cuadernos Que están No, este es de Amir No, este es de Amir Este es así Estos están más baratos Creo que uno Uno cincuenta Uno cincuenta Uno veinticinco Y estos casi tres euros Los otros tres Están a uno Si valen tres setenta y cinco Amir han pedido cuatro De estos grandes Por eso digo Son siete cuadernos Así grandes Más uno pequeño Mamá Y Amir Solo cuatro te han pedido ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy! ¡Madre mía! Vale, yo como que ya tengo... Bueno, a mi todavía le falta un diccionario que no tenían Le falta... no sé qué más Era alguna otra cosa más que no... 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 o sea, no tenía Y le doy otro día por ellos O sea, oye, tú has comprado esta La guardo por ahí ¿Has comprado uno de estos? Para plástico ¿Para ti dices? No, no, para Amir A mi no me has pedido eso Me ha pedido una carpeta como esta y ya la tienes Sí, esta es la que yo te dije Vale, pues ahora otra bolsa de plástica que ya son Esto de Amir, por acá ¿Meticolor lo has comprado en el archivado suyo? Bueno, estas son las dos Mira, esta te huele a prueba Mira, la lista la dejamos por ahí Mira, es igual El archivado está ahí Sí, es el archivado que tengo yo Oye, yo quiero que los ojos más de chicas, ¿no? ¿Se lo cambio? Sí, igual No hay igual Es que yo... A mí ya tiene de año pasado Y a mí ya le he cogido uno de estos Nada, a ver, ¿esto de quién es tú? Ah, sí, uno para ti, otro para mi Falda o de esas, lo que estaban bien Pues se la pille Yo quería el paquete este que viene en 24.000 El alpino, ¿viste? Ya, el alpino La chica nos recomendó esto Es de la marca Bit Ah, sí también lo pone en el papel de Ani Otras veces pues nos piden la marca esta alpino, ¿no? El año pasado Y este año no nos han puesto nada que sea así Alguna marca especial Sí, esto es un pequeño ¿No te has puesto nada? ¿Este era tuyo o lo de Ani? Este es de Ani Sí, uno cuaderno Porque el mío era de Enric Ah, sí, ¿y es este? Sí, este es el mío De estos de... Ah, bueno... Este es de inglés O calculadora Mira que este año van a... Eh... Utilizar calculadora ya Y le ha gustado esto Me ha dado mucha gracia, eh Cuando la he visto súper chiquitita No, no, tienes que darle al de arriba Ah, sí, no Pero... ¿Seguro te has dejado utilizar esto? A lo mejor a diario, en exámenes, ¿no? Ya lo sé de exámenes No, 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 ya lo sé de exámenes Pero bueno, no sé Bueno, estos tres, ¿no? Sí, así Yo tengo como estos también ¿Vale? Me han dado una agenda, ¿vale? Sí, este año Ella y Ani no van a comprar la agenda Así que está bueno Hola, chico y chica Bueno, Ani siempre se lo han dado del cole Hola Hola Venga, de hola Hola Pues ya está, adiós Adiós Ani Esto es tuyo, mira, también Tres Yo la verdad es que ya tenía una agenda Ah, esto es del año pasado Sí Esto, ya tenía una agenda, ¿vale? Esto es... Cuidado, mamá, no Sí, yo tengo esto Estas cartulinas de Ani también Que le piden estos así de colores Lo voy Lo voy a meter en la mochila Este es el más vilón Sí, luego he cogido estos... Sacapuntas Sí, con... Depósito Es del cole, Ani No, Ani Ani, todavía no guardes nada Que tengo que poner nombres Ah Mañana voy a comprar las etiquetas estas A ver si tengo las del año pasado Y así... No, Opolo Anas, por favor Opolo con roto, mamá Opolo con roto, que también se puede Sí, me está poniendo nerviosa este niño Vale, pues eso Viene con... Con sacapuntas Y... Pero esto no es depósito, chicos Sí, es depósito No Ya, le... Sí, sí, se ve así Bueno, que sí que tiene depósito Luego... Eso... Viene una parte de goma Para borrar y... Pero... A ver... El mío... Me ha encantado Por el color Mamá Pero mira, no tiene depósito Sí, sí, a ver... Se ve así de que él tiene depósito Pero... Mira, mamá Tendría que sacapuntas Mira este, qué bonito A mí me gusta mucho este color Me ha encantado Había otro que era azul y morado Pero... No, 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 no Vale, eso sí Pero también le tengo que poner nombre Pero bueno, ya, mamá Bueno, que este mando Pegamentos ¿Cómo? Me ha pedido de estos Que son... Que son... No sé... Ah, pero, 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 pero Ahora ya hemos cogido dos ¿Dónde está el otro? Ah, el otro lo ha guardado Mira su... ¿Has guardado todo el pegamento? Sí, vale Ah, que a mí me había cogido una fosa Es que es como... Este año lo he tocado Ya... Igual que... Este año le da mucha luz Y me sigue... Ay, es que no tengo que dar muchas cosas Me tengo que dar muchas no sé qué Esto me da mucho A ver, hay que darle muchas ganas Tercero es un poquito más difícil Eh... Es difícil Espérate por tu momento Mira, he cogido de estos Así Toma Mira Bolis Mira, yo estoy usando Es más pequeñita que esta Esta No, no Es igual Lo que pasa es que mira esto Me gusta mucho esta marca Es de toda la vida Ya está Ah, mira, he cogido cuatro Para cuando les hace falta Porque estos se les acaba muy rápido Vale, lo que más... Lo que más me ha dado ilusión Son los bolis, ¿vale? Porque ya voy a empezar ¿Qué? Que yo también tengo que utilizar bolis Sí, no, no Hasta quinto Hasta quinto Y cuartos sí te dejan Mira, a nosotros no Eh... Ya está Pues esta ha sido las compras Mira, todavía le falta escuche Sí, que no había colores Voy a mirar en Amazon A ver si hay algo Y también quiero como... No, no, no Es que dice... No, no Lo que pasa es que ella tiene un... Es que ella está como... O sea, ella dice Amazon No, y nada, me le dijimos Amazon Y yo... Ana dice que quiere cosas Y como no le hemos comprado nada Y es que tú... Ana, todavía no me has dado tu lista, Sonia Todavía no me has dado lista A María no se lo dices Vente que te doy las chuches, ven Vente Como nos ha visto ahora con el... No, ¿qué chuches? ¿Qué dices? No le des nada No le des, no le des No le des Eh... Eso pues... Dice que no, que él también tiene material para... Y nada pues... Eh... Estas han sido las compritas De... Para el cole, de momento Iré a comprar... A comprarles también Eso que os deja desde... Ella de Catlon también Si me da tiempo iré mañana Y ya está, así que nos vemos... Eh... 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 Eh...